para llegar a Estados Unidos y asegura que serán deportados. Manifestantes del 11J siguen bajo el acoso de las autoridades carcelarias, denuncian familiares. La oposición venezolana elige nueva presidenta de la Asamblea Nacional de 2015 en reemplazo de Juan Guaidó. Continúan los bombardeos en Ucrania pese al alto al fuego anunciado por Rusia con motivo de la Navidad Ortodoxa. Radio Martí Noticias Dos en punto del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos el noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí con toda la información de Cuba y del resto del mundo en este viernes final de la semana laboral 6 de enero de este año 2023, Día de Reyes para muchos. Y aquí estamos con ustedes acompañándoles el equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, nuestra productora Elena Rodríguez. En la sala de redacción está Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Y en el micrófono Ariane González. Así que ya vamos a iniciar este noticiero. El gobierno de Estados Unidos anunció que extenderá a cubanos, nicaragüenses y haitianos el programa de visados humanitarios creado originalmente para venezolanos. La medida establece una cuota mensual para la entrada de migrantes y prohibirá las entradas irregulares por la frontera. En una entrevista con la Voz de América, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, advirtió a los migrantes cubanos y haitianos que sería un grave error lanzarse al mar para llegar a Estados Unidos. A continuación, les ofrecemos parte de la entrevista conducida por el periodista Jorge Agobian. ¿Cómo está lidiando el Departamento de Seguridad Nacional con la llegada de cientos de cubanos y haitianos por mar al estado de Florida? Lo que hemos hecho históricamente y seguimos haciendo es desplegar nuestra guardia costera de Estados Unidos que intercepta a las personas que realizan ese peligroso viaje y las devuelve a Cuba o a otro país, según las circunstancias. No se lancen al mar. Ya hemos visto demasiada desgracia. ¿Esperan un aumento en el número de personas que llegan por mar desde Haití y Cuba después de este anuncio? Lo estamos observando muy de cerca. Sería un grave error que la gente lo hiciera. No tendrán éxito. Ejerceremos nuestras autoridades legales. Las personas que toman estos caminos irregulares, estos caminos peligrosos, no solo arriesgaron su vida, sino que arriesgaron su vida solo para fracasar en su misión. En la segunda parte de este noticiero transmitiremos la entrevista completa con el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Precisamente Estados Unidos comenzará a rechazar de inmediato a los migrantes cubanos, haitianos y nicaragüenses que crucen ilegalmente la frontera con México. Según el anuncio del presidente Joe Biden, su administración aceptará 30.000 personas por mes de las cuatro naciones durante dos años y ofrecerá la posibilidad de trabajar legalmente siempre que sigan los protocolos establecidos, tengan patrocinadores elegibles y pasen la verificación de antecedentes. Ricardo Quintana conversó con el abogado de inmigración Eduardo Soto sobre las medidas anunciadas por la Casa Blanca. ¿Qué le decimos a los cubanos en la isla acerca de este anuncio del presidente Biden? Esto es efectivo inmediatamente y quiere decir que si ustedes se acercan en este momento a una frontera de los Estados Unidos de forma irregular, ilegal, usted se va a encontrar con un orden de deportación inmediata, ni siquiera entretenido, un temor creíble devuelto físicamente, en este caso, obviamente a México que haya aceptado y está dispuesto a aceptar hasta 30.000 personas por mes. Esto quiere decir que en este acuerdo con el gobierno mexicano, el cubano, por ejemplo, que sea rechazado o expulsado. Es una deportación que es efectivo, Ricardo, por cinco años y si hay un intento posteriormente en esos cinco años de tratar de entrar de nuevo, aumenta y incrementa la barrera hasta 20 años y se va a buscar hasta posiblemente cárcel en las prisiones federales de este país por haber reentrado o intentado reentrar después de haber sido deportados. Pero definitivamente lo que no hay duda es de que es efectivo ya y el cubano, haitiano, venezolano, nicaragüense, que se presenta sin documentos para entrar a los Estados Unidos, no solamente va a ser devuelto a México, pero va a ir a México con un orden de deportación en su persona. Y mientras, cuatro senadores demócratas expresaron su decepción con la nueva política fronteriza anunciada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa. Los senadores Pop Menéndez, Ben Luján, Alex Padilla y Cory Booker expresaron en una declaración conjunta que les complace ver un aumento en el acceso al programa de parol para cubanos, nicaragüenses, venezolanos y haitianos, pero que este limitado beneficio excluirá a miles de migrantes vulnerables. Dijeron además que si bien entienden los desafíos que enfrenta la nación en la frontera sur, exacerbados por lo que denominaron la obstrucción republicana a la modernización del sistema migratorio, están profundamente decepcionados por la decisión de la administración Biden de ampliar el uso del título 42. Y añadieron que continuar utilizando esa política fallida de la era Trump no hará nada para restaurar el estado de derecho en la frontera. Los senadores demócratas expresaron además que también les preocupa la nueva normativa de la administración sobre la prohibición del tránsito, que ignorará las obligaciones de Estados Unidos en virtud del derecho internacional al prohibir a las familias realizar solicitudes de asilo en la frontera, lo que, según los senadores, probablemente separará a las familias y dejará abandonados a migrantes que huyen de la persecución y la tortura en países sin la capacidad de protegerlos. Concluyeron instando al presidente Biden a que siga aplicando un enfoque múltiple para abordar las causas profundas de la migración, ya que trabaje con el Congreso para implementar un sistema de tramitación de asilo más ordenado y humano. Por su parte, el senador republicano por la Florida, Marco Rubio, envió una carta al secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, para expresar su preocupación y solicitar apoyo federal adicional para las comunidades de la Florida, señalando que desde el 30 de diciembre del 2022, al menos 500 cubanos y más de 200 haitianos han llegado por mar a los callos de la Florida y han abrumado los recursos locales. Ante el anuncio del jueves de nuevos protocolos de inmigración, Rubio le pidió a Mallorcas que identifique qué medidas específicas, si las hay, la administración cree brindarán apoyo adicional a las comunidades abrumadas en la Florida y reducirán los desembarcos marítimos similares en el futuro. Desde Washington, para Radio y Televisión Martínez, habló Michelle Sagué. 12,7 minutos en este informativo del mediodía. Continuamos ahora con noticias que nos llegan desde Cuba. Siguen bajo el acoso de las autoridades penitenciarias los reclusos del 11 de julio en las cárceles de Cuba. Tomás Cardoso tiene más detalles. Continúan los maltratos en contra de los condenados por el 11J en las prisiones cubanas. Denuncian sus familiares. Ha sido hospitalizado en Pinal de Río Alexander Díaz Rodríguez, que cumple cinco años de cárcel en el penal 5 y medio por los presuntos delitos de desórdenes públicos y desacato. Quien sufre de cáncer y tiene 42 años de edad. Vive en el municipio de Boyeros, en La Habana, y es miembro del Proyecto Emilia. Informó su tía Moraima Rodríguez Batista al miembro del Consejo de Relatores de Derechos Humanos, Juan Carlos González Leiva. Fue hospitalizado en el Hospital Provincial de Pinal del Río, Abel Santa María. De acuerdo con las declaraciones efectuadas por su tía, Alexander padece de un cáncer de garganta, grado 3, el cual no ha sido tratado debidamente por el personal de salud de la prisión Kilo 5 y medio de Pinal del Río, donde ha carecido de sus medicamentos y de una alimentación adecuada, todo lo cual ha contribuido al deterioro profundo de su estado de salud. Hilberto Castillo Castillo, que fue detenido siendo menor de edad el 12 de julio por participar en las protestas en Guira de Melena, Artemisa, está en el Combinado del Este a pesar de su discapacidad intelectual. Y lo están medicando sin la autorización de su madre. Denuncia Mariana Castillo. Me le están dando mi intertilina sin contar conmigo, sin saber si el niño podía tomar eso o no. Eso es para tener los míos. Me dijo, mamá, ¿qué sueño? Yo presenté todos los papeles del niño, lavaba el servicio, todo, todo, y la fiscal dijo que para tirar las tres piedras que tiró para la tienda no tuvo retraso mental. Fue la respuesta que esa mujer me dio. Por su parte, sigue el hostigamiento en contra de Magyanis Román Rodríguez, de 25 años de edad, en el penal de Mujeres El Guatao, donde cumple 10 años de prisión, advierte su padre, Emilio Román Matos. Los mismos cultores que tienen ahí, que la maltratan, que han estado en la celda también, que están confrontando unos dolores de cabeza y unos granos que han salido en el cojo. Entonces ella me dice, papá, que yo quisiera que me dieran a Puerto México y me dieran cuando le dan la gana. El medicamento que me tienen que dar no lo hay, y entonces eso se la tiene alterada. En la misma prisión del Guatao, en La Liza, se encuentra la activista del Partido Republicano de Cuba, Lissandra Góngora Espinosa, madre de cinco menores, cumpliendo 14 años de condena por su participación en las protestas, en Guira de Melena Artemisa, donde sigue sufriendo maltratos y la falta de asistencia médica por su posición política. Nos dijo su esposo, Ángel Delgado. Debido al estrés, salieron unas manchas en la piel y no la quieren llevar a los chunos, no le están dando medicamentos, le quitaron la ropa, no tienen guatada, encima que le echaron 14 años. No es analizando tranquila. Tomás Cardoso Radio y Televisión Martí. Continuamos con más informaciones que llegan desde la isla. El periodista independiente Niober García Fournier informa sobre un hecho que podría ser calificado como feminicidio en Guantánamo. Según la denuncia, un policía habría disparado a una ambulancia el jueves, causando la muerte de una doctora y heridas graves a un paramédico. El suceso ocurrió en la zona noroeste de la ciudad de Guantánamo, de acuerdo a la información ofrecida por el periodista independiente Niober García Fournier. Un hecho puede ser considerado como el primer feminicidio del año 2023, un caballito disparó a una ambulancia en la que venían dos personas. La doctora Tamisi Rodríguez Domínguez, quien era jefa de los servicios de terapia intensiva en el policlínico del municipio de Guantánamo, de El Salvador. Y también venía como conductor el paramédico Luis Miguel Bartolo Tamayo. Estas dos personas fueron llevadas urgentemente para el hospital acá provincial de Guantánamo. Doctor Agustino Neto, la doctora, a poco tiempo de llegar al hospital quedó sin vida. El paramédico pudieron intervenirlo quirúrgicamente. A raíz del medio día pudieron dar por concluida la operación. Lo pasaron para el postoperatorio, un estado de salud delicado, con peligro para la vida. Estos hechos ocurrieron en la zona noroeste de la ciudad de Guantánamo. Se dice que el policía de la motorizada tenía una relación amorosa con la doctora, pero también hay otras fuentes que dicen que ya habían concluido la relación de pareja. El diario oficial Venceremos informó en su cuenta de Facebook que el policía se entregó a las fuerzas del orden sin oponer resistencia. Cuba fue incluida recientemente en el mapa latinoamericano de feminicidios que apunta a un incremento de ese flagedo en la isla y la ausencia de políticas públicas para enfrentarlo. Precisamente en Cuba, aunque las autoridades no hacen pública la información sobre el acoso en las escuelas, es un problema que desgasta a toda la sociedad, según el reporte que presenta Yolanda Huerga. No por menos divulgado, está ausente de las escuelas cubanas ese fenómeno terrible que es el acoso escolar o bullying, nombre más común por el que se conoce la agresión de una persona a otra para ejercer dominio sobre ella. Es un fenómeno que realmente controla toda la sociedad y en Cuba es algo que no está visibilizado todo lo que debería estar. Recalcó Iliana Álvarez, directora del observatorio a las tensas. Como pasa con todo lo que ocurre en Cuba, con todas las violencias, hay un encubrimiento de la misma y no se sabe cómo gestionarla porque sabemos que la educación en Cuba está en manos del Estado y la sociedad civil poco puede hacer en ese sentido que en un país tanto totalitario como Cuba. El bullying se presenta como una serie de amenazas físicas o verbales que se repiten acongojando a la víctima y creando un desequilibrio de poder entre ella y su acosador. En el bullying hay como tres participantes, la víctima, el que agrede y los espectadores. Precisó la investigadora del observatorio, Yanelis Núñez. En el caso de Cuba pues tenemos varias décadas de atraso e incluso de reconocimiento, de conciencia y de implementación de programas educativos, de políticas públicas que lo erradiquen. Existen diferentes tipos de acoso, el físico, el verbal, el sexual, el social y el psicológico o mobbing. Los muy escasos estudios sobre bullying en Cuba refieren que las burlas relacionadas al peso, la ropa, el acné juvenil, así como el rechazo, son las modalidades de violencia escolar más frecuentes. Que afecta el desarrollo del estudiante, no solo a nivel educativo, sino a nivel moral, a nivel de autoestima y le va provocando un rechazo a la escuela, porque a nivel físico y psicológico pues también deja secuelas que pueden ser duraderas. Asimismo, los niños atormentados por acoso tienen una mayor predisposición al consumo de sustancias y aumenta la posibilidad de que sea un agresor o víctima de violencia en el futuro. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín. 12 con 15 minutos, recuerde a las 12 con 50 en nuestra sección de deportes. Hoy estará acompañándonos José Pepe Campos, el Chambi, y estará ampliando sobre la NFL. No reanudará el encuentro entre el Búfalo y Cincinnati debido al paro cardíaco sufrido por un jugador y también los Yankees de Nueva York nombran al dominicano Omar Minaya. Yolanda Huerga, asesor del gerente Brian Cashman. De esto y mucho más, José Pepe Campos en los deportes. En Noticias de América Latina iniciamos con Venezuela. Tres diputadas que están en el exilio de los partidos Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y Acción Democrática. Están integrando la nueva junta directiva de la asamblea que sustituye a la que encabezó el presidente interino Juan Guaidó. Desde Caracas, el informe lo tiene nuestra corresponsal Aymara Lorenzo. Invocando la unidad de todos los venezolanos dentro y fuera de Venezuela, Dinora Figuera, diputada del Partido Primero Justicia, en el exilio, juró como nueva presidente de la Asamblea Nacional Legítima Electa en 2015. Todos los que estamos aquí, inclusive los que no están de acuerdo con esta designación por la libertad. Figuera agradeció a la comunidad internacional el apoyo incondicional a la lucha democrática que desde 2015 la Asamblea Nacional emprendió. Saludamos su reconocimiento. Saludamos que nos digan que seguimos recibiendo su apoyo en este camino que hemos decidido transitar. Al entregar la presidencia de la Asamblea Nacional y separarse de la presidencia interina de Venezuela, Juan Guaidó, quien continuará siendo para Estados Unidos el interlocutor válido para el apoyo que presta a la causa venezolana, llamó a volver a las reglas constitucionales que protegen a los venezolanos y que fueron suprimidas por la decisión que eliminó la presidencia interina. Reitero la necesidad de que esta mayoría que aprobó la directiva asuma las competencias del artículo 233. No se puede en el llamado todo vacío de poder. Además de Estados Unidos, Francia también reiteró su apoyo a la causa venezolana que busca volver a la democracia, lo que según el cientista político José Vicente Carrasquero demuestra la continuidad de la posición de estos países. La ratificación del apoyo a Juan Guaidó estriba en estas formalidades previamente acordadas, pero de alguna forma carecen de una misión, carecen de un objetivo, carecen de un mecanismo a través del cual esto se pueda convertir en un asunto que se resuelva. Carrasquero ve pocas expectativas en la labor que pueda desarrollar una junta directiva de la Asamblea Nacional desde el exilio, integrada además de Figuera, por Marianela Fernández del partido Un Nuevo Tiempo y Auristela Vázquez de Acción Democrática. El analista político Leandro Rodríguez dijo a Radio Televisión Martí que esta decisión de la oposición le hace el juego al régimen. Cuando tú tienes una oposición que tiene un gobierno de bolsillo, cuando tú tienes un régimen ilegal y legítimo, pero todopoderoso a lo interno del país y con unas alianzas internacionales sumamente importantes entre las que se destacan China, Rusia, India, etcétera, entonces vemos que la sociedad política venezolana tiene una lucha ficticia hasta cierto punto porque ambos manejan recursos, ambos son reconocidos. Además, Rodríguez cuestionó el llamado hecho por Juan Guaidó. Primero se debe relegitimar la oposición y en función a ello, bueno, sí, tomar decisiones ejecutivas. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí. En México, a tan solo unos días de la visita del presidente de Estados Unidos al país, Joe Biden, las autoridades mexicanas capturaron a Ovidio Guzmán López, el hijo del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. Más detalles desde México con Sara Pablo. A unas horas de la cumbre de líderes de América del Norte que se realizará en la Ciudad de México, el gobierno mexicano logró la detención de Ovidio Guzmán López, hijo del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, acusado de distribuir cocaína, metanfetamina y marihuana a Estados Unidos. La recaptura se da más de tres años después de que el presunto líder criminal fuera aprendido por fuerzas federales y liberado por orden del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien argumentó entonces que fue para evitar una masacre. El hijo del Chapo, conocido como El Ratón, fue detenido la madrugada de este 5 de enero en la comunidad de Jesús María en Culiacán, la capital del estado de Sinaloa, lo que generó acciones violentas de integrantes del cártel del Pacífico. Así informó de la captura el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval. Citada detención fue derivada de seis meses de trabajos de reconocimiento y vigilancia en el área de influencia de este grupo criminal. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, descartó una extradición exprés de Ovidio Guzmán a Estados Unidos y negó que en la detención hayan participado agentes extranjeros. Hay una solicitud de extradición que tenemos registrada que es de la fecha 19 de septiembre del 2019. Esa es una solicitud de detención provisional y luego ya se hace el procedimiento de extradición. El canciller dijo que estos hechos no tienen relación con la cumbre que se realizará en la capital mexicana y en la que participará el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Sara Pablo Voz de América, Ciudad de México. Nos vamos hasta Perú. La presidenta Dina Boluarte está pidiendo un diálogo para poner fin a las protestas. Los detalles los tiene la agencia AFP. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, sucesora del destituido Pedro Castillo, llamó el jueves a los manifestantes que bloquean vías a dialogar. Según un reporte de la Defensoría del Pueblo, se registran movilizaciones, paralizaciones y bloqueos en 30 de las 195 provincias del país. Desde el Ejecutivo les tendemos la mano y el corazón. Nosotros vamos a sus regiones o ustedes vienen acá a la Casa de Gobierno para poder poner sobre la mesa y conversar sobre aquello que los lleva a la calle a protestar. Y de una vez pongámosle fin a estas marchas de protesta. Boluarte, en su calidad de vicepresidenta, asumió el lugar de Castillo, luego de que el izquierdista intentara dar un golpe de Estado en diciembre. Y ahora se encuentra detenido, acusado de rebelión. Pero se desataron manifestaciones pidiendo la salida de Boluarte, el cierre del Congreso y adelanto inmediato de elecciones. El Parlamento ya adelantó los comicios de 2026 a abril de 2024, pero los manifestantes solo hicieron una pausa por las fiestas de fin de año y regresaron a las calles el miércoles, con bloqueos en carreteras complicando las actividades económicas y turismo. Creo que el derecho de la protesta pacífica termina ahí donde se violentan los otros derechos. El gobierno peruano también hizo un llamado a evitar acciones injerencistas de extranjeros. Boluarte pidió desde el miércoles al expresidente boliviano Evo Morales que deje de intervenir en los asuntos internos de Perú y que las autoridades migratorias evaluaban impedirle la entrada al país. Varias voces acusan a Morales, aledo de Castillo, de azuzar las manifestaciones en Puno, la región peruana fronteriza con Bolivia. El gobierno del presidente Luis Inácio Lula da Silva anunció el jueves la reincorporación plena e inmediata de Brasil a la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños CELAC. Brasil fue retirado del bloque en el año 2020 por el entonces presidente Jair Bolsonaro, quien argumentó que el organismo regional apoyaba regímenes no democráticos como Cuba, Venezuela y Nicaragua. El Ministerio Brasileño de Relaciones Exteriores dijo en un comunicado que el regreso a la CELAC es un paso indispensable para la plena reinserción de Brasil en la comunidad internacional. La CELAC fue creada en 2010 por iniciativa de Lula da Silva y agrupa a prácticamente todos los países miembros de las organizaciones de estados americanos, con excepción de Estados Unidos y Canadá. 12 con 23 minutos. Seguimos ahora con noticias internacionales. Hablemos de Ucrania. Está denunciando nuevos bombardeos rusos a pesar de la tregua de la Navidad ortodoxa. Los detalles los tiene la agencia FranPres. Los bombardeos continuaron el viernes en Ucrania, a pesar del cese al fuego unilateral decretado por Rusia durante 36 horas, con motivo de la Navidad ortodoxa. Periodistas de la France-Presse escucharon disparos con artillería desde las dos partes del frente en Bakhmut, luego del inicio teórico del alto al fuego, aunque su intensidad era menor que en los días anteriores. Ucrania informó a su vez de dos bombardeos rusos en Kramatorsk, también en el este, y de un bombardeo ruso en Kherson, en el sur. Por su parte, el ejército ruso aseguró respetar su tregua y acusó a las tropas ucranianas de seguir bombardeando las ciudades y las posiciones rusas. Esta debía ser la primera gran tregua en Ucrania desde que comenzó la invasión el 24 de febrero. Y la Alianza Atlántica se ha pronunciado sobre este alto al fuego propuesto por Rusia, mientras Kiev afirma que el Kremlin llama a la tregua como un pretexto para detener el avance de las tropas ucranianas. Jorge Orellana informa. La OTAN recordó que fue Rusia quien comenzó la guerra en Ucrania y que el presidente ruso Vladimir Putin puede detenerla hoy sacando sus tropas del país en respuesta a su anuncio de un alto al fuego unilateral de 36 horas en el conflicto. La portavoz de la Alianza, Osana Lugescu, se remitió a la respuesta al anuncio del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que acusó a Rusia de querer usar la Navidad como una tapadera para detener el avance del ejército ucraniano en el Donbass. El presidente Zelensky dijo... Ahora quieren usar la Navidad como una tapadera, aunque sea brevemente, para detener los avances de nuestros muchachos en Donbass. En tanto, Rusia señaló que Ucrania bombardea sus posiciones durante el alto al fuego unilateral. El portavoz de defensa, el teniente general Igor Konasheskov, declaró... A pesar de que hoy, 6 de enero, a partir de las 12 horas de Moscú, las tropas rusas comenzaron alto al fuego, el régimen de Kiev continuó bombardeando asentamientos y posiciones de tropas rusas. Por su parte, el Papa Francisco, con motivo de la Navidad ortodoxa, volvió a pedir por la paz en Ucrania. El pontífice también pidió a los fieles reunidos en la Plaza de San Pedro que oren por Ucrania. De manera particular, me gustaría desear una feliz Navidad ortodoxa a los hermanos y hermanas del atormentado pueblo ucraniano. Que el nacimiento de El Salvador brinde alivio y esperanza, e inspire pasos concretos que finalmente puedan conducir al fin de la guerra y conducir a la paz. Recemos mucho por Ucrania y por la paz. Pregnamos tanto por la Ucrania y por la paz. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Urellana. Estados Unidos exigió al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que mantenga el estatus quo de la explanada de las mezquitas de Jerusalén, tras la polémica visita del titular de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gir, a este lugar sagrado para judíos y musulmanes. Desde Nueva York, el informe tiene nuestra corresponsal, Carmen María Rodríguez. Mientras que el secretario general de Naciones Unidas ha hecho un llamado a las partes del Medio Oriente para que no tomen pasos que desemboquen en una escalada de tensión, el Consejo de Seguridad de la ONU sesionó luego de que el ministro israelí, Itamar Ben-Gir visitó el área de la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén. La mezquita se encuentra en el área conocida como el Monte del Templo, en referencia a los dos templos que los que profesan la fe hebrea señalan existieron en ese sitio, recinto sagrado para tanto los musulmanes como para los judíos. La visita del ministro Ben-Gir al Monte del Templo ha suscitado la furia de miembros de la comunidad internacional, en particular la de los árabes y musulmanes. Fuera del Consejo de Seguridad, el embajador Riyad Massur de la Autoridad Palestina. Este comportamiento no debe de ser repetido en la cercanía de la mezquita de Al-Aqsa y deseamos una garantía de que se respete y se honre el estatus quo histórico, no solo en palabras sino en hechos. También presente fuera del Consejo de Seguridad, el embajador plenipotenciario de Israel, Gilad Erdan. La visita del ministro de Seguridad Nacional duró 13 minutos y fue de manera ordenada y pacífica, sin causar destrucción alguna. Esta visita no fue un allanamiento a Al-Aqsa o cualquier otro invento que los palestinos lo hayan calificado. Robert Wood, embajador adjunto estadounidense ante la ONU, dijo que Estados Unidos está comprometido con la solución de dos estados entre Israel y los palestinos, y que es preocupante que cualquier paso unilateral haga aumentar las tensiones y socave la viabilidad de una solución de dos estados. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Televisión Martí. De esta forma llegamos al final de la primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. El lunes regresamos nuevamente en nuestras redes sociales con más informaciones. Continuamos ahora con más noticias en las frecuencias de Radio Martí. Gracias, buenas tardes, buen fin de semana. Desde Miami, la capital del exilio cubano, estás viendo Televisión Martí.